¡Hola, chicas! ¡Oli! 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 Yo soy Calle. Yo soy Poché. Calle. Soy Poché. 2021. 37, gracias. Niñas, bienvenidas a esta Vida Refreshers. Necesito que me den una clase para hacer esta vaina porque yo, yo no sé, yo acá lo recibo a todos. Hablamos de comida, de viajes, de vuelos, de room service, de lo que sea. Yo amo viajar, pero con todas mis fuerzas. Si pudiera, vería en un avión motil. Pero además es como una rockstar mal. Nosotras nos conocimos en el Waldorf Astoria, en Nueva York. Ah, sí, hace un tanto. Estaba tan flaca. Yo también estaba flaca. Cancela room service. Si pudiera ser un viaje de 15 años o algo así, pero era una anécdota así como, se quedó sin plata en Nueva York, llamó al papá y le dijo... ¡Estamos odiándose! ¿Y tu viaje favorito cuál ha sido hasta ahora? Yo creo que fue la primera vez que fuimos a Los Ángeles juntas, porque además fue en el que nos hicimos como mejores amigas. Hablemos de los hoteles. ¿Qué es lo que ustedes creen que la gente más se roban en el hotel? Yo siempre me robo las almohadas. Yo siempre me robo las almohadas. Las almohadas de los hoteles son las más cómodas. Ay, yo sé. Un día con mi mamá fue como año. Yo necesito ya armar esta almohada. Y nos metimos dos almohadas a la maleta. ¿Dos? ¿Dos? Para yo, no para mí. O sea, como debemos compartir la almohada. Y dejamos la cama como vuelta a nada para que nos dieran cuenta y nos fuimos a la toma. Entre mejor sea el hotel, el mejor es la almohada. Así que robense las almohadas. Acá te darías un buen aplauso. ¿Cómo así esto? De Peppa Pum. ¿Qué puede ser un top? No, yo sí soy más básica. Me robo las cremitas. ¿Cuál fue el viaje que ustedes así como que bloquean el marronito para poder lograrlo? Ay, yo. No, no, no. ¿Le dieron? No, no, no. Es verdad. En el 2015 vendí mi carro para irme un mes a Los Ángeles. Y yo pensé que no me iba a gastar toda la plata al carro y cuando llegué yo no había nada. Aprendiste, creciste. Es que Los Ángeles están increíbles. ¿En serio? ¿Les gustaría vivir ahí? Sí. Nosotras llegamos planeando a Los Ángeles juntas como con tres años. Ningún año se ha dado, pero... ¿Alguno de estos va a pasar? Sí. ¿Te gusta la gente como a unos lugarcillos de Los Ángeles? En general tienen que ir a Six Flags de Los Ángeles. Yo amo West Hollywood. Es como decorado muy lindo. No sé, me encanta. Y son como también discotecas muy chéveres y todo eso. Y la playa de Malibu, como El Matador. Una de las fotos que hice porque es maravilla y es como guau. Aunque mi viaje favorito, así como favorito, favorito, yo creo que fue a los 16, me volví a ir a Europa. Pero esta vez me fui como en un plan sola con unos amigos. Nos fuimos a Cannes a estudiar francés. ¿Aprendiste un poco de francés? No. Lo único que puedo hacer al final del viaje fue pedir una graciosa francés. O sea, perdió la plata del carro, perdió la plata de Francia, perdió... ¡Ay, se lo he conocido! Bueno, y si hacemos un viaje a las tres, bien cool de superamigas. Yo tengo como un viaje ahorita pendiente que quiero hacer este año y es a Tulu, no sé si ha sido. A este hotel que se llama Asili. Es increíble. Se ve que para tomarse fotos debe ser lo más lindo del mundo. Pero dicen que como por la noche no hay como luz, como que el hotel no tiene luz, sino que es como la luz natural. Creo que eso es lo único que no podría soportar. ¿Tailandia fue el mundo? ¡No, yo quiero ir! Es impresionante. O sea, Bibi Island y Maya Bay son de mis lugares favoritos en el mundo en Tailandia. Sí, para morir. Yo quiero ir. Es impresionante el paisaje, el color del agua, los hoteles, la gente que nos encuentra. Todo. Vienen una cantidad de backpackers europeos. Y si hacemos un viaje así como con la parejilla, ¿cuáles serían como los buenos spots? Las Maldivas. Las Maldivas. Bora Bora y Amazon súper parecida. ¡Uy, Grecia! ¡Uy, las Maldivas! 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 Creo que veamos como room service, breakfast all day, o vemos... Papitas, cupcakes. Me da mucha tarra. ¡Ay, qué rico! Llama, llama, llama. ¿Puedo tener un burger, por favor? ¡Dos, gracias! Ok, dos ice creams, dos diet coves. Ajá, cacio, o sea, de dieta para comer... French fries. ¡Ya! Ok, thank you. ¡Hey! Calle y Pocha aquí en nuestras Pillow Sessions. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti con el metal. ¡Me encanta! ¡Vámonos de viaje, vámonos de viaje! Y les contamos cómo nos fue. Gracias, que sigan súper bien con el blog. Sé que tienen por ahí cosas con revistas, cosas internacionales. Todo el éxito para ustedes y seguimos conectados. Gracias por venir. ¡Te amamos! ¡Suscríbete al canal!